hola chicos cómo están el día de hoy acá en check online vamos a grabar un nuevo episodio de nuestro increíble juego South Park la varita mágica en el episodio anterior creemos que no sabía qué miércoles hacer acá porque no sé en realidad qué miércoles hacer y aún estoy en eso ahora ya más o menos sé qué hacer porque teniendo esto metido en el culo o en el hoyo como quieren llamarlo es un poquito más fácil pero vamos a entrar en pelear contra ellos yo no sé qué tan fuertes sean así que creo que voy a usar mi vara o sea mi 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 eso mismo mi bien mi arco uy se me queda pegado estoy como el pardo wow es muy fuerte entonces voy a matar a este un poco de mal toque y vamos, oh le pegó muerto poción por favor poción de salud grande gracias a Dios tengo muchas pociones entonces eso lo hace más fácil está muerto el tipo este está muerto que por no defenderme eso me pasa por no defenderme eso me pasa por celebrar chicos antes de tiempo y al final mira termina mira termina metiendo ok y supongo que eso hará que que ya pueda liberar a mi compañero supongo no estoy seguro pero pareciera que sí no no esos son bebitos alienígenas no pero no no sé cómo liberarlo aún no por lo menos supongo que ya podré liberarlo en un rato oh hey there you are oh yeah yeah that's the lambda containment block take that elevator next to you the probe and your asshole should interface with it aaaah ok ahora puedo abrir cosas que no puedo abrir ahora entiendo más que genial que me tocó veamos voy a usar este me había quitado toda la ropa pero voy a volver a usarla entonces prefiero usar lo que tenía antes tengo 13 armaduras me sigue encantando mi pistola de rayo no sé aún me sigue gustando mucho mi mi ¿cómo se llama? mi arquito aún me sigue gustando muchísimo y arriba están esos tipos ok que tienen controlado si se dan cuenta esas máquinas las tienen apagadas así que voy a a bajar y bajar acá eso lo que haces es abrir pero no llego no llego a la compuerta arriba que interesante en serio es muy muy interesante esta nueva forma de usar el eso mantiene los mantiene desactivados por lo menos no sé ni idea lo único bueno ah ok ah ya entendí ok ya entendí ya entendí yo moví esto pero esto va acá en realidad si se me acerco un poquito más voy a poder utilizarla si se dan cuenta y creo que podría moverme adentro no no me deja ok me pegaron no importa son policías esquivando dice voy a tener una opción de maná y a lo mejor me tiro un pelote que estupidez wow 100 100 100 100 100 100 OK eso es malo no es bueno aún tengo pociones eso me da como que me va a ayudar un poco chicos porque no sé si le haga daño No necesito daño, tampoco defendí, voy a tener que ir diferentemente con esta ayuda Esquivando y que mierda hago Entonces no entiendo, ahí sí está bien difícil esto, en serio Se fue a... Ahora intentar quemarlo, eso sí es un buen movimiento, pero ahora va a esquivar él Y el otro también va a esquivar, entonces uno murió, eso está bueno, pero... Como se está esquivando no saco nada No lo voy a pegar Así que lo que voy a intentar es... Brockear Voy nuevamente a lo mismo No importa, está esquivando No le puedo hacer nada, así que... Sigue esquivando No, o sea... Es... Es... Absurdo En serio es absurdo Ehm... Pero bueno, no importa O sea, durante cuatro turnos, o dos turnos, o tres turnos Ehm... No le puedes hacer absolutamente nada Esa es mi poder Ehm... Lo fuerte que tengo Entonces... Seabori Entonces le gané Ehm... Y... Este botón no sé lo que hace Ah, ok, perfecto Ah, lo protege. O sea, yo cuando activo eso. Y ahora que hago? Bueno, no está tan mal. ¿Y cómo voy a llegar a la hora? ¿Y ahora qué hago? O sea, a ver, lo malo es que, claro, ahora no tengo cómo llegar a su lado, o sea... Este lo podría mover. Veamos. ¿Cómo moví? Voy a pelearla con él. Vamos a ver qué pasa. Bueno, total es uno, así que no... No me tiene tan preocupado. Se debería quemar. Va a esquivar, claro, pero se debería quemar. Ah, y son débiles contra el fuego. Me quedan seis de vida, es lo único que le queda. Ok, sí, son débiles contra el fuego. Me imagino que... Me imagino que al hacer eso... Me imagino que al hacer eso, algo tuvo que haber pasado, ¿no? No sé, la verdad, es muy raro. Y tengo... Tengo mi cena acá abajito, en mis pies. Hijito, hijito mío. Miren, ahí está, ¿sabes? Así que nada, chicos, eso va a ser por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal. Dejenme like en el video. Y... Comenten, eh... Comenten y, bueno... Suscríbanse. Nadie se va a despedir con su manita. ¿Qué? ¿Qué es lo que se va a despedir con su manita? ¿Qué es lo que se va a despedir con su manita?